Novena a la Beata, Ana Catalina Emmerich Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Oración para todos los días Dios Todopoderoso, Padre Misericordioso, me conoces, sabes de mí, conoces todas mis preocupaciones. En esta confianza vengo a ti, y te agradezco por estar ahí para mí. Entre todas tus criaturas, has puesto a mi lado a la bendita Ana Catalina como amiga, modelo a seguir y defensora. Con ella me dirijo a ti en estos días, en mi preocupación. Glorifícate en tu fiel servidora, y deja que todos mis deseos y oraciones sean llevados por el ruego. Tu voluntad clama. Jesucristo, mi Señor y mi Dios, mi hermano y compañero, en el camino de la sucesión, la bienaventurada Ana Catalina os buscó y os encontró. Por su intercesión, hazme saber en estos días cómo seguirte en mi vida diaria y guiarme por este camino. Espíritu Santo, ayudante en la oración, cuida mi debilidad, porque al final no sé por qué orar de la manera correcta. Ilumíname como una vez iluminaste a la bienaventurada Ana Catalina, y dame ese celo en la oración que marcó su vida. Quinto día Siempre he considerado el servicio al prójimo como la virtud más alta. Desde muy temprana edad le pedí a Dios que me diera la fuerza para servir y ser útil a mi prójimo, y ahora sé que Él ha concedido mis peticiones. Cuando la beata Ana Catalina Emmerich dice esto, ha estado gravemente enferma durante dos años, confinada en su cama y dependiente a la ayuda externa. ¿Qué más puede hacer una mujer así? ¿Cómo puede ser su servicio a los demás su caridad? Su ministerio hacia los demás consistía principalmente en orar por los demás, orar con fervor. Me encomiendo a sus oraciones hoy con mis preocupaciones. Ana Catalina Emmerich Por cierto, la oración más hermosa que agrada a Dios es la oración a los demás. Oración Buen Dios, tu Hijo me invita a orar con fervor y confianza. Esto es a menudo difícil para mí, porque mis pensamientos solo giran en torno a mí, y te pierdo a ti y a mi prójimo de mi vista. La bienaventurada Ana Catalina vivió completamente en vuestra presencia y en la devoción al prójimo que os traía en la oración. Ella me lleva a ti también. Abre mi corazón y mi mirada cada vez más a ti y a mis semejantes, y concédeme, si es bueno para mí, una respuesta a mi petición. Beata Ana Catalina, estuviste allí para los demás y les diste tus oraciones. Confiando en que también estás ahí para mí, me dirijo a ti con mi petición. Ayúdame en mi débil oración e intercede por mí ante el trono de Dios para su gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Concédenos, Señor, un conocimiento profundo y un amor intenso a tu santo nombre, semejantes a los que les diste a Santa Ana Catalina Emmerich, para que así, sirviéndote con sinceridad y lealtad a ejemplo suyo, también nosotros te agrademos con nuestra fe y con nuestras obras. Por Jesucristo tu Hijo y nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.